Caracol Hace uno escondido en la oscura colmena Por si algún polizonte lo quiere ver bajar Fraude, gritó en la tormenta Y sus ojos monedas se hicieron de verdad Empinó la botella cargada de locura Y en su fraude se hundieron Se caracol en más, seis más Es un auténtico caracol De verdad Que la locura y el dolor Ay caracol no te va a picar De verdad Que la locura y el dolor Vino y a la serena Se funden en un cóctel Para verlo aterrizar Cuando llega el domingo Feliz rojo domingo Todo empieza de nuevo Pero volverá a acabar No, no, no Es un auténtico caracol De verdad De verdad Y en la locura y el dolor De verdad El caracol no te va a picar De verdad De verdad, de verdad, de verdad Es un auténtico caracol Le veré de mi barrio Yo no curaría el dolor Ay caracol, no te va a picar De verdad